¡Oh, 3! ¡Ojo, 3! ¡Ojo, 3! ¡Os imagináis que me toca colet! O sea, me toca colet en el Paco Penny ¡Vamos! ¡Vamos, bro! Edgar, habilidad estelaria, o sea, casi no la he usado y ya tengo la habilidad estelar también Recupera un 25% más de salud del daño que me inflige O sea, vaya chedad, no sé ni bien cómo va Edgar, tengo entendido que al atacar recupera salud, pero... ¡Ejeje! ¡Muy buenas chavales! ¿Cómo estamos gente? Soy Divi, estamos por aquí por el canal Y hoy, ¿qué vamos a hacer gente? Pues un vídeo bastante guapo, sé que es de los que os gustan Porque es de abrir cajas a full, ¿vale? ¿Por qué? Porque me voy a comprar el pase de batalla de proletar Antes de que acabe, ¿vale? No quiero entretener mucho Vamos a abrir un montón de cajas del tirón, vamos a conseguir personajes nuevos del tirón Y lo único que os quiero decir gente, es que estoy haciéndolos directo en Twitch, ¿vale? Lo tenéis en la descripción En Twitch soy 27divi, importante, cuando me vayáis a buscar gente es 27divi, no divi 27, ¿vale? Importantísimo Vamos a volver a proletar Vamos a volver a full O sea, el objetivo, lo digo ya, es llegar a las 30.000 copas Y bueno, no os entretengo más Vamos con la apertura, ya sabéis, redes sociales y tal, también la tenéis por la descripción Espero que me sigáis y let's go Vale gente, fallo número 1, no tengo gemas Así que voy a por la tarjeta, vamos a comprar gemitas Vale, vamos a ver, vámonos a tienda, güey Vale gente, acabamos de comprar las 30 gemitas Justo se... no puede ser No puede ser O sea, bro, nos vamos a quedar a 3 gemas O sea, a 3 gemas Y tengo que subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, bro 6 niveles, bro Voy a ponerme a subirlo a full, o sea A full, no, o sea Voy a comprar otras 30 gemas, hermano Paso, paso, paso Soy imbécil Y... y mis cuentas son un ñochtu Ya tenemos 196 Ahora sí Ahora nos sobra un poquito para el próximo pase Bueno, mejor Y vamos a activar, gente El Brawl Pass de 170 Vale, estoy ahora mismo en el nivel 46 Vamos a darle bot, por cierto Porque esto no se escucha un ñochtito Y lo dicho, gente Voy a hacer el pack opening Vamos a estar por Twitch y tal Streameando, consiguiendo la recompensa máxima Vale, subiendo toda la cuenta Fijaros, tengo 20.000 copas El objetivo es 30.000 Y, bueno Empezamos con Mike Botones Amigo Mike Y lo que no sé qué recoger Vale, lotes de reacciones Un Bair ¿Eh? Un Bairon Y un Dinamite Good, 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 good Me gusta, me gusta Vamos a recoger las cosas guapas primero Vale, a low Vale, importante Antes de abrir las mega cajas Obviamente voy a pillar a low Para que me toquen puntos de low Porque es uno de los pocos que me falta ¿Vale? Reacción del Bolas de nieve O sea De hecho No sé ni cómo se usa el copito, tío O sea, a partir de ahora Yo le voy a llamar copito a este ¿Vale? Para que os hagáis una idea Ya sabéis que llamo a cada uno Como me da la gana Copito a partir de ahora Es low Porque ya son muchos nombres, bro Vale, me ha tocado copo enfadado Copo enamorado Copo Y vale Estas son todas las que nos faltan Por conseguir ¿Vale? Que ya os digo Las conseguiremos en directo Vamos a abrir cajas Lo primero que voy a hacer Creo también, gente Reclamar los puntos ¿Vale? Vamos a darle Fijaros Me tocó Byron Ayer, ¿vale? Justo jugando con mis colegas Para el que no lo sepa Llevo un montón Si jugara a Brawl Tenía la cuenta bastante Inactiva Y, bueno, aquí no se ve Pero me faltan otros dos personajes Colette Colette O Colette O yo que sé Cómo se llama De la temporada pasada Y otro bug También creo cromático O sea, no sé cuánto tiempo Yo sin jugar Hay un montón de brulis Que no sé ni cómo juegan Pero bueno Vamos a darle A el pequeño copo Los puntitos Vamos a pillar las moneditas ¿Vale? Esto va para Byron Venga, Byron Me ha caído bien Esa cara de Anciano que tienes, tío Vale, aquí más moneditas Venga, por favor Vale, otros 100 puntitos Para el anciano 100 moneditas 100 moneditas Otros 50 puntitos Venga, tú Para 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 el cucurucho de lado 100 moneditas Otras 100 moneditas Vale Y ahora vamos a abrir las cajas O sea, yo creo que Yo creo Que vamos a conseguir Un montón de puntos, eh Vamos a ver si nos toca algo más Dos artículos Vale Copito de nieve Y Byron Voy a ver cuánto los puedo subir Vamos a ir subiendo Vamos a ir subiendo Porque obviamente También en este vídeo Vamos a maxear Todo lo posible Fijaros mi cuenta ¿Vale? Por si no sabéis, gente Ya os digo que tengo Casi todo ¡Ese Edgar! Ese Edgar al máximo, bro Vale, vale, vale Tenemos la acción De que nos salga O el gadget O la habilidad de Edgar Así que guay Vamos a mejorar al viejo Venga, caballero Anciano Vale, se queda en nivel 6 Al bolas Vale, el bolas se queda En el nivel 5 Vale, me queda solo el colet O sea, creía que me faltaban más Solo el colet Así que Guay Vale, cajita grande Anciano y low Me parece correcto Otra caja grande Vale Vamos ese low Vamos Vamos Quiere subir el bro Vale Otra 24 Y vamos a probarlo O sea Una partidita mínima Con el bolas Y otra con el anciano Me tengo que echar, bro ¡Oh! Tres Ojo, tres Ojo Os imagináis que me toca colet O sea, me toca colet En el Paco Penny ¡Vamos! ¡Vamos, bro! Edgar Habilidad estelaria O sea, casi no la he usado Y ya tengo la habilidad estelaria También Recupera un 25% Más de salud del daño Que me inflige O sea Vaya cheta No sé ni bien cómo va a Edgar Tengo entendido que al atacar Recupera salud Pero Por fin, hermano Por fin Mi suerte cambia En los juegos, bro O sea O sea Quien me siga Desde el principio Bro Quien me siga Desde el principio Sabe Que abrí 4347 millones De cajas grandes Y no me tocaba Un ¡Nyok! ¡Dude! ¡Oh! Tengo todos los brawlers De nuevo Tengo todos los Fucking brawlers De nuevo, hermano Colet No sé cómo se usa Tampoco Pero Ojo que ya me pueden tocar Puntitos también Vaya pedazo De caja, hermano O sea Vaya pedazo de caja Brawlers nuevos Habilidad estelar Y vamos con las megas cajas Y perdón Que O sea Es que soy un cenutrio, hermano Y no he puesto la pantalla O sea No pasa nada O sea No os habéis perdido nada ¿Vale? Me han tocado puntos de cada uno Vamos con la siguiente Vale Otros tres Imagino 20 22 Y 82 Ojo Que Colet Es la que está triunfando En las megas cajas 4 Ojo 4 Ojo 4 Ojo 4 Bueno Puede ser un por 200 Puede ser un por 200 De fichas 9 Colet 38 Byron Algo nuevo, bro No Gachet de mierda Ey, wey Que quedan aquí Más cajitas No las había visto Oye, pues más puntitos Byron y Colet Y vamos a ver ahora Quien nos toca Vale Un poquito de anciano Y un poquito de emo Vale Vale, vale, vale Me gusta Vamos a mejorarlo todo O sea Y ahora Vamos a abusar Aunque sea una partida Con cada uno Gente Cero trofeos Con cada uno Vamos a abusar Vamos a abusar Muchísimo De 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 los pobres Que estén Vamos a probar A Byron Vamos a probarlo En Solitario Vamos a reventar Vamos a reventar No sé cómo juega Os lo prometo Que apenas Si cómo juega Byron Tengo entendido Que es Larga distancia Y ataca Envenenando Pero también cura Sus compañeros Vale Por lo que veo Quita Muy poquito O sea Quita muy poquito Bastante menos De lo que me esperaba Pero bueno También es curandera Así que Supongo que está hecho Para hacer un poco De las dos cosas O sea No Vale Y el super ¿Qué hace? Eso Eso es un veneno Eso es un veneno Eso es un veneno O sea Parcerito Vale Ahí está Eso por ahí Eso por allá Vale Te tiro Loco 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 ¿Cuánto quita? O sea ¿Cuánto quita el veneno Hermano? Vale Ya hemos abusado Con Byron Vamos con El copito de nieve Ojo pero Antes Ojo pero Antes Vale Bo activa Todas sus minas Tras 1.5 Segundo Mientras se activan Los rivales No tienen manera Alguna De detectarlas Me parece Buen gache Hermano Me parece Buen gache Y por 200 Fichitas Vamos con el nieve Vamos a ver Qué tal Este no sé Ni cómo Taca O sea No sé Si es larga Distancia Corta Distancia Bro Vale Es larguísima Distancia Vale Dispara 3 Quita 500 Cada uno Bro Y te congela Y te congela Y te congela Creo ¿No? O sea Ha salido Como el símbolo De No sé Hermano Que te congela O yo qué sé Vale Disparame Disparame Y parte las cajitas Por favor Gracias Gracias Oh 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 He lanzado Super sin saber Que he hecho Ah Vale 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 Sí 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 Este super Si lo he visto Bro El suelo este Que resbala Resbala un taco Hermano Por favor Rosita Ven para acá Vale Rosa Te cojo Pero Pero Porque no se mueve Nadie ahí Porque no se mueve Nadie ahí Bro No No Le he dado Automático Tío Y no se mueve Pero bro Bro Estos no son malos Estos son bots O sea Estos no tienen que ser malos Estos tienen que ser bots Fijaros Fijaros Que carita Bro Tiene una cara De prio Eh Tiene el gorro Del pingüino Bro Tiene el gorro Del pingüino Bro Parece un buzón Tío O sea Parece que en el pecho Le echan las cartas Toma cartita Y Y a enviar Por correo Hermano Y Colette Pues bueno Ahí está con su Death Note Tiene Pinta De De Típica compañera De clase Que estaba Medio loca ¿No? Pero bueno Vamos a probar Vale Lanza Lanza corazones O sea Me gustaría Haber conseguido Su skin Del pase batalla Que es Colette En Demonio Si no recuerdo mal Vale Ey 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 Señor Ey Señor Que acabo de hacer Señor Que acabo de hacer Señor Vale Muy buen poder ese Por mi parte Por cierto Bro Quita poquísimo O es cosa mía O sea Es Tiradora De super lejos Pero Quita un ñordo ¿No? No sé si ha sido cosa mía Bueno la tengo al nivel 5 Tampoco es que la tenga Súper alta A la muchacha A mi Ay Que ñojo De ataque lecho Bro Pero no te vengas para mi O sea Te voy a matar 720 Solo Solo quita 720 Cada disparo Y eso que tengo Dos de poder Pero bueno 1680 Vale Ahora si que se nota Ahora si que se nota Aquí me voy a hartar De coger caja Bro Amigo Vale hermano No te me escapas Hermano No te me escapas Hermano Por cierto El poder Acabo de darme cuenta Bueno También que está Bastante chitado De poder Y por eso Habré quitado mucho Pero hermano He fulminado Ese bull He fulminado Ese bull Loco Te he visto El balde Y el de antes Hermano Es el de antes Bro Vamos a hacerles Esto Domi C Z Bro No quiero matarte No me ataques Quiero llevarme bien Contigo Bro Quiero llevarme bien Contigo Bro Carita sonriente Mira Mira y no te mato Domi Eres un bot Domi Por favor Lo siento hermano Lo siento Vale chavales Pues eso ha sido todo Eso ha sido el pack opening De hoy Lo dicho Hemos probado Algunos de los personajes nuevos Ya habéis visto Lo tenía cero He aprovechado este vídeo Para probarlos Guay Ya os digo En directo lo subiremos Bastante Bastante Más Vale Vamos a intentar Subirlo de nivel Obviamente mínimo Para llegar a 30.000 En torno a 700 800 Todos los brawlers Así que ya sabéis Gente Seguidme por Twitch Si os ha molado el vídeo Dadle apoyo Vale Que sé que Brawl No tiene Todo el apoyo Que tienen otro juego Dejar vuestro like Suscribiros Y nos vemos en el próximo Gente Un saludito Adiós Y nos vemos en el próximo